¡Solid! Ay, paso a paso, fue caminando por la ruta de esta vida Fue trasegando los senderos con espinas Pero valiente hacia su meta y arriba Porque la vida no es nada fácil y uno no es quien determina La cuna donde uno nace para vivirla Pero si puede explorar, hace una mejor Y es que yo aprendí de una gran persona Que aunque nada es fácil, se debe luchar Es que si se te cierran los caminos, échate a volar Hijo del tablazo, el pollo guajiro En su vida pulso, supo edificar Un hombre sincero y gran amigo, ese es mi papá Un hombre sincero y gran amigo, ese es mi papá Sigue caminando viejo Sigue viejo tu camino Que aunque a veces no vuelve Vuelve y retoma el camino Sigue caminando viejo Sigue viejo tu camino Que aunque a veces no cambie Yo siempre seré tu hijo Yo siempre seré tu hijo Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Música Cuenta viejo, con orgullo como luchaste en la vida Lejos de tu vagina linda y querida, esa alma que Marín eternizó Tal vez eso, te causó en su momento grandes heridas Pero en él si no forjaste una familia, ya ves la vida con creces te pagó Música Sé que extrañarás las parrandas viejas, con roberos ñate, el capi y su acordeón Ven al bañar en el molino, tomando licor Música 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 Adiós.